Evangélicos y católicos expresaron su enérgico rechazo a las visitas que realiza el embajador de Estados Unidos en el país junto a su esposo por algunos recintos escolares. Nuestro compañero Rentería Montero nos cuenta. Gran revuelo ha causado la publicación de esta foto que muestra al diplomático norteamericano, junto a su compañero sentimental, conversar de manera amena con profesores y estudiantes durante visita a una escuela pública. Evangélicos y católicos aseguraron que las visitas de James Wallace Brewster tienen como propósito sensibilizar a la población sobre la convivencia entre dos personas del mismo sexo. Lo que está tratando el embajador es de homosexualizar la sociedad dominicana y lo ha hecho desde el primer día, imprimiendo un elemento que es nocivo a la salud emocional y psicológica de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso atenta contra la moral, contra las buenas costumbres nuestras, ¿verdad? Son imposiciones. Entre la clase política la situación se observa como un intento de suplantación de los valores y principios de la familia. Por ello se cuestiona la aptitud pasiva de las autoridades dominicanas ante el activo proselitismo del embajador en promover su agenda gay. Van a la escuela, visitan y se presentan como si fueran una pareja donde las leyes dominicanas no expresan ningún acápice de que el hombre con hombre esto sea algo legal. La creación de la Cámara de Comercio de la comunidad LGBT y el anunciado financiamiento de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo a Candidatos Pro Gay fueron otros de los temas contra los que arremetieron los religiosos. Esto es una grave violación a la Constitución Dominicana y a la ley 275-97 de la Junta Central Electoral en sus artículos 44 y 55, donde claramente dice que para una campaña los fondos provenientes solamente pueden venir de personas o entidades jurídicas nacionales. El presidente de Codwe dejó en claro que los evangélicos no se quedarán de brazos cruzados ante las pretensiones del embajador norteamericano.